Estaba al tanto de lo de Sancor, pero no, hasta ahora no he encontrado ninguna dificultad ni nada. Tengo un hijo y sabe tomar lácteos, pero hasta ahora no. Mi dificultad lo que es acá en la zona, no. De lo que nosotros consumimos hasta ahora no, que es lo básico, digamos. Los lácteos aumentan día a día, centavos, pesos, pero aumentan. Es una vergüenza que un litro de leche cueste 25 pesos. Me parece que es una locura. Los lácteos todos, yogures, quesos, leches, todos aumentaron los lácteos. En lo que va del mes aumentaron todos. Ya la gente, el yogur ya se lo eliminó a los chicos de la dieta diaria. Directamente el yogur no tiene más salida que tenía antes. Algo escuché que hay problemas en la fábrica. Parece que va a cerrar, que el gobierno le va a dar un crédito. No, de lo que uno consume en casa, hasta ahora hay de todo, hasta ahora. Esperemos que siga así. ¿Ha disminuido la compra de algunos productos por el precio que tienen? No, hasta ahora, por suerte, no. Por suerte. Pero hay gente que sí, lamentablemente. Que compro, pero no, yo no he notado que... Ha aumentado, no ha aumentado, sí. Pero que faltan, ¿no? Yo voy al supermercado acá. ¿Acá no se nota el faltante? No, 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 para nada. Hasta ahora, no sé ahora cuándo vaya. No sé, no, no, no. Por lo menos yo no veo falta ni de nada. Que han aumentado, sí, pero... Todo ha aumentado. Claro. Sí, sí, para nada. Así que... ¿En algún producto en especial usted ha sentido el aumento? ¿En la leche, en los quesos, en el yogur? No, la leche yo no la compro. En el yogur, sí. Sí, han aumentado un montón. Y los quesos... O sea, 25 pesos sale cada yogur. Sí, sí, y los quesos también han aumentado todos. Todos aumentaron, pero después otra cosa. No. Lo único que yo compro ahora es el yogur que cada vez que va mi nieto a mi casa. Sí. Que el vasito chiquitito, que salía 10 pesos, ahora está 25 pesos. Con fruta, sin fruta, lo que sea, pero está 25 pesos. Y entonces, no va.